Las llaves de Squadbusters son la maldición del juego o como la comunidad opina que es lo más pay to win Hoy te traigo un cambio que podrán hacerle a las llaves y mejorarían la partida por completo, seguro que te gustará Bienvenidos al canal, soy Samu y te vengo a enseñar que podrían hacerle a las llaves de una manera muy sencilla y eficaz Antes de ir al vídeo decirte que tienes una oferta con un cofre gratuito, un cofre común que algo es algo Y una oferta cuanto menos curiosa de 245 rayes royales que me parece realmente interesante, si no lo tienes pues te lo da en super Y recuerda que puedes apoyarme utilizando el código SAMU LIMA LIMON Dicho esto vamos muy rápido a explicar como funcionaría el tema de las llaves y lo tienes aquí Como veis tengo muchísimas llaves y es que con este método que he estado probando es realmente interesante jugar las partidas Tenemos una llave común, una llave épica y una llave de fusión ¿Qué vamos a hacer? Vamos a bloquear las llaves cada minuto El primer minuto no puedes utilizar llaves El segundo minuto podrás utilizar una llave común El tercer minuto podrás utilizar una llave épica Y el cuarto minuto podremos utilizar la llave de fusión Todas esas llaves tendríamos una por partida Y esto haría que todos los jugadores no tuviéramos que preocupar de estar pendiente del tiempo Si se te acaba el tiempo de utilizar la llave pues ya no la puedes utilizar Yo creo que este cambio sería muy interesante y te voy a enseñar una partida Utilizando este método que me parece realmente interesante Estamos en la costa con monstruos de compañía Un modo que puede ser realmente interesante con este modo que os he dicho Empezamos con una guerrera curandera que la verdad no me la esperaba Pero no nos vamos a negar a que nos haya salido una bombita que nos ha hecho un poquito de daño Pero empezar con una épica creo que es bastante suerte Y oye no hay que hacerle feos Vamos a pillar una shelly por aquí Si que si vamos a venir por aquí Vamos a venir por allá Perfectísimo Vamos a seguir farmeando esperando al tiempo para utilizar esa primera llave común Este tiempo lo he calculado un poquito así por encima de cuánto deberían ser los tiempos de cara llave Entonces intentaremos ser los más puntuales para que veáis lo eficaz que sería Bueno vamos a pillar el busto por aquí Vamos a esquivar este No me ha dejado abrir el cough Ahora si vamos a pillar un bárbaro evolucionado Y ahora fijaros el Madre mía que bien me ha venido eso No te voy a negar No te voy a negar Vale estamos a punto de que salga la llavecita de común Vale cuidadito Fijaros en cuanto llegue el minuto podemos abrir uno por aquí Voy a pillar un dynamite Que la verdad está bien fres Nos acaban de pegar un buen golpecito No te voy a negar Un rey bárbaro Bueno si nos sale un rey bárbaro en 2 minutos 49 de partida Pues no le vamos a hacer un feo ¿no? Fijaros que ya no podíamos utilizar llave hasta que pasa el siguiente minuto Así que seguimos haciendo nuestra partida tan normal La verdad que ahora mismo estamos un poquito complicados Una brujita Bueno hoy es el Fijaros lo que nos acaba de dar Y bueno si tuviéramos la super congelación Que ya nos viene mañana Mira Cindy que nos ha dejado ahí un bichito Vamos a hacer tiempo por aquí Mira vamos a aprovechar para matar al Vale vamos a ver si podemos contra este señor Yo creo que todavía no podíamos Pero bueno nos ha venido bien hacer un poquito de daño Llevamos casi el minuto Muy atentos porque en cualquier momento Se nos desbloquearía la llave épica No tengo oro para abrir el siguiente Más allá O si Justito se va a abrir yo creo Justito se va a abrir Vale le hemos hecho daño Abrimos la llave épica que nos tocaría ahora Y nos sale una reina arquera que creo que es realmente potente Aunque el rey bárbaro estaría muy bien Fijaros que No va de tiempo Es una llave Una llave y una llave Si se te olvida dentro del tiempo Pues ya estaría pues lo que toca Y a volar Voy a pillar la serie evolucionada Voy a soltar un cañón y fijaros aquí El daño que le vamos a hacer Y bueno parece que Buster Que Buster and Commander va a volar Buster and Commander Vamos a fusionar aquí Bueno a fusionar o a fulminar al rival Vamos a pillar un Dynamite Que está muy bien Queda un minuto 28 Y aún se está recargando nuestro cofrecito A ver si sale el otro Dynamite Medic Creo que es una muy buena opción Vamos a pegarnos aquí con Con el rival Que aunque tiene una furia Yo creo que podemos con él Yo diría Consideraría Que nos pega Vale ha huido Ha huido cual cobarde Nuestro Medic Que ha caído en la batalla Entonces tendremos que ¡Ay! Que va con un Megapollo Cuidado Porque el Megapollo puede ser La clave de nuestra perdición La furia Que también nos puede salvar El cofre que está a punto de Vale Llave de fusión Dame un algo Dame la llave de fusión ¡Ay! ¡Ay! Rey Bárbaro Que está muy bien Nos da un Rey Bárbaro Fusionado Perfecto Vale, vale, vale Perfecto Vamos a utilizar Esto Esta furia de la muerte Para fulminar aquí Un poquito también Ahora los rivales Vamos primero Pero ¡Eh! Cuidadito Mira El de la Mega El de la Mega Que se ha ido llorando Muy fuertemente Voy a por el Mortis Oye Invocamos al rival Que Vale No invocamos al Tal Tenemos otra llave para aquí Otro Rey Bárbarito Y fijaros que de este método Utilizando una y una y una Yo creo que sería bastante curioso En igualdad para todos los jugadores Por supuesto Que a lo mejor me dice Samu, tío Que el resto de jugadores No saben este método Pues tendremos que utilizar Una partida personalizada Pero ha ido Bastante Bastante bien La verdad Mejor de lo que esperaba Y hemos metido Trememunda Paliza Con este método Que de hecho Nos podemos pegar Bueno, nadie se quiere pegar Así que Bueno, pues nos llevamos Este primer puestecito En la primera partida Oye Bastante fresco Este método De común Épico y fusionado Porque además Te mantiene El mismo ritmo De partida No te lo puedo creer No te lo puedo creer Un primo clásico De regalo Para toda la familia Y 4000 de oro Y 4000 de oro Para comprarnos Un tiquecito Y echar una partidita más Con el mismo método Porque creo que es Realmente efectivo Bueno, empezamos En senda serpente Ande mundo verde Y nos sale Penny Ni más ni menos Para empezar una Penny ¿Quién no quiere una Penny Para empezar con un tesorito? Aquí voy a pillar Un barbarito Que realmente me viene Brutal Y espectacular Sabemos que estamos En el mundo de los topos Y a la hora de farmear Es increíble Y recordemos La regla que hemos puesto Dentro de cada minuto Si no utilizo la llave Queda descalificada Que es algo Que me pasa La verdad me pasa Bastante Pero creo que esta regla Realmente vendría Genial Para las partidas Y que todos harían Que oye Si se te ha olvidado Ha sido culpa tuya Y no de las llaves Y tienes siempre una común Aquí aprovecho Ya digo Para poder pillar Todo el loot posible Y todas las cajas posibles Que la verdad Empezar con un bárbaro Fusionado Y una Penny Me parece Un comienzo Brutal Y con mucha Muchísima fuerza Así que decido Quedarme aquí Looteando Y enfrentándome A todos los enemigos NPCs Que me encuentre Me vuelve a salir Bárbaro Que la verdad Vais a ver en esta partida Como los bárbaros Tienen un protagonista Bastante bruto Intento matar al golem Y el rival Quitármelo Pero el golem Se mueve A un puntito de vida Y me lo llevo yo Duel y despiadadamente Seguimos farmeando ¿Con qué? Con un barbarito Fusionado Dos bárbaros Un matón Y aquí Penny Y decido que En breve Tendré que ir A por el Por el botín Utilizo mi llave Muy importante Para utilizar El señor Bárbaro Fusionado Y que ocurre aquí Gente Muy importante He utilizado la llave En el segundo 45 Eso quiere decir Que voy a tener que estar Un minuto bloqueado Porque a mi se me ha olvidado Utilizarla Por lo tanto Ya sé Que no voy Que no voy A tener llave Cuando comience el minuto Y sé que es en el Minuto 1.45 Por lo tanto Vuelvo a ponerme a farmear Como habéis visto He ido a por el tesoro De Penny Y ahora sí que sí Empiezo a lootear Todo lo posible Aquí hay que estar Muy atentos Como he formado Un buen ejército Con la guerrera Curandera Bueno El tema de los topos Que te dejen estuneado Es algo Que me ofende Espectacular Y brutalmente La verdad no sé a ustedes Y aquí ya me empiezo A fijar en el tiempo Veo que queda unos segunditos Digo Eh La llave épica Fijaros que No puedo utilizar un cofre Utilizo mi llave épica Y me da Un rey bárbaro El rey bárbaro En esta partida Es Es crucial De nuevo Lo he utilizado en el segundo 43 Eso quiere decir Que tendré que esperar Al segundo 43 Pero ya estoy muy tranquilo Porque la composición Que he hecho Es realmente buena Llevamos Dos bárbaros Un barbarito pequeño Dos Bueno Un rey bárbaro Dos matones Una guerrera curandera Que nos da vida Y una penny Es decir El equipo que llevamos Es un equipo que El que se enfrente contra nosotros Tiene que ser increíble Fijaros que aquí Intentamos hacer pvp Pero ese Ese rival con vea Nos hace un poquitito Solo un poquitito De daño Veo que el minuto se acaba Así que aprovecho Para escoger Estas gemitas Matar algunos topos Y hacer algo de tiempo En el último Luteo De enemigos Para obtener Mi llave De fusión Y de esta manera Pues obtener Un poquito más de ventaja Aunque me veo bien Voy tercero Pero veo que el primero Me saca todavía Muchísima ventaja Por lo tanto Aquí si Utilizo mi llave De fusión Muy importante Que me da A un rey bárbaro fusionado Llevo un rey bárbaro fusionado Y un rey bárbaro normal Por lo tanto La velocidad de ataque Que tenemos Es increíble Contra todos Decido matar A este rey topo Por el único Que me lo he hecho De que me da Una llave gratuita Y fijaros aquí De dos golpes Nos llevamos El primer Puestecito A 20 segundos Alguien decide Hacernos un pvp Que es algo Que me ha dejado Realmente loco Yo sigo farmeando Fijaros Quedan 10 segunditos Y dice Eh Gladiator se enfrenta A nosotros Pero fijaros Con el daño Que tenemos Que el rival No ha podido Hacer absolutamente Nada Y nos llevamos Un primer puesto Además Con muchísima Muchísima Ventaja Brutal Bueno Que os ha parecido Porque realmente Me parece Una mecánica Mucho más divertida Y me gustaría Que lo probarais Antes de decirme Si es mala o buena De verdad Estás tan concentrado Se me pasa el minuto Se me ha escapado el minuto Ya no puedo utilizar Mis llaves Que yo creo Que si las pusieran Ya digo Gratuitamente O de consumo Pero solo Una llave Una llave Y una llave Y bloqueadas por minuto Sería brutal Sería espectacular E increíble Por supuesto Me gustaría saber Vuestra opinión Que siempre Es importante Como digo siempre Chicos Código Samulima Limón En la tienda Me ayuda muchísimo A hacer el contenido Si os ha gustado Decidmelo en los comentarios Y nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye